la existencia del quórum legal. Gracias, señor secretario. Muy buenas noches a todos y a todas, señoras y señores, habiéndose declarado la existencia del quórum legal y siendo las 23 horas con 28 minutos de este miércoles 5 de mayo del presente año, se instala la presente sesión especial, por lo que solicito a la secretaría se sirva poner a consideración de esta mesa el proyecto del orden del día. Con su autorización, consejero presidente, como proyecto de orden del día, tenemos único proyecto de acuerdo y el conseje 59 de agonal 2021 por el que se registran de forma supletoria las candidaturas a casi aconsejalías de los ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos políticos postuladas por el Partido Fuerza por México para el proceso electoral ordinario 2020-2021 en el estado de Oaxaca. Es la cuenta. Gracias, señor secretario. Señoras y señores, está a su consideración el proyecto del orden del día que da cuenta la secretaría. No habiendo quien haga uso de la voz. Señor secretario, le pido por favor, tome usted la consulta correspondiente. Autorización, consejero presidente, consejeras y consejeros electorales, sírvanse manifestar de forma económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día como fue circulado. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantándola. Muchas gracias. Consejero presidente, esta secretaría le informa que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Al mismo tiempo, presidente, solicito su autorización para consultar la dispensa de la lectura del proyecto de acuerdo por ya haber sido circulado. Adelante con la consulta, por favor. Con su autorización, consejero presidente, consejeras y consejeros electorales, sírvanse manifestar de forma económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura del proyecto de acuerdo del orden del día aprobado, con la salvedad de que en el acta de la presentación aparezca de forma íntegra. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantándola. Muchas gracias. ¿Por la negativa? Bueno, pareciera que en el caso de la consejera Sibaja tenemos algún problema porque se congeló su imagen. Disculpa, señor secretario, es para la dispensa del cargo. Es correcto. Gracias, señor secretario. Sí, consejera. Presidente, pareciera que la consejera Sibaja tiene algún problema con su conexión. Por eso hice la pregunta de la negativa porque no veía. Sí, no se preocupe, secretario. Está congelada, seguramente ahorita vuelve a ingresar. Adelante, la secretaría, por favor. Perfecto. Presidente, le informo que la dispensa de la lectura ha sido aprobada por unanimidad de votos de las personas presentes. Gracias, señor secretario. A ver si el área de apoyo técnico nos puede ayudar con la conexión, con los problemas de conexión de la consejera Sibaja. Continúe la secretaría, por favor, con el desahogo del orden del día. Con su autorización, consejero presidente, como punto único del orden del día, tenemos proyecto de acuerdo y un consejero 59 diagonal 2021 por el que se registran de forma supletoria las candidaturas a concejalías a los ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos políticos postuladas por el Partido Fuerza por México en un proceso electoral ordinario 2020-2021 para el Estado de Oaxaca. Es la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. Bueno, señoras y señores, ¿está a su consideración el proyecto de acuerdo que da cuenta la secretaría? Tiene el uso de la voz la consejera Hernández García. Adelante, consejero. Muchas gracias, consejero presidente. Solo para anunciar que en congruencia con mis votaciones anteriores respecto de los registros de las candidaturas de las personas pertenecientes a la cuota LGBTIQ+, contenidas en los acuerdos YEPCO-CG46-2021 y también YEPCO-CG57-2021, por los que se registraron las candidaturas a diputaciones y a concejalías postuladas por los partidos políticos acreditados y con registro ante este instituto para el proceso electoral ordinario 2020-2021 en el Estado de Oaxaca, no acompañaré el proyecto que se pone a nuestra consideración en cuanto al registro de las candidaturas por cuota LGBTIQ del Instituto Político Fuerza por México, porque bajo mis razonamientos jurídicos no cumple con lo que dispone el último párrafo del artículo 21 bis de los lineamientos de paridad, relativo a que los partidos políticos no podrán postular el total de sus candidaturas de la cuota LGBTIQ+, y MUSE, o la mayoría, pertenecientes a una sola de las orientaciones o identidades de género. En el caso de Fuerza por México, asignan un 83.33% de candidaturas a una sola identidad sexual. Muchas gracias, consejero presidente. Gracias, consejera Hernández. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? ¿Tiene el uso de la voz el representante del partido Morena? Adelante, señor representante. No es para una intervención referente a eso, solo que me están diciendo que hacia afuera no hay audio y no está escuchando la sesión, si podrían checarlo. Es usted muy amable, señor representante. Le pido al equipo de apoyo técnico, si es tan amable, de checar la salida de audio en streaming. De cualquier forma, la sesión está siendo grabada y será subida en totalidad con el audio respectivo. Pero si nos pueden ayudar a corregir esta situación, si son tan amables. Gracias, señor representante. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? Si no hay nadie, si tiene el uso de la voz, el señor representante del Partido Fuerza por México. Adelante, señor representante. ¿Qué tal, presidente? Muy buenas noches, señores consejeros, señores representantes de partidos. Pues yo solo para agradecer a la Dirección de Partidos Políticos el harto trabajo y la organización con la que estuvimos trabajando y tratando de darle cumplimiento a nuestro requerimiento. Y agradecerles también a ustedes por esta convocatoria de sesión que espero se confirme para el tema de la validación de nuestras candidaturas. Sería todo, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor representante. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? Si no hay nadie más en el uso de la voz, señor secretario, le pido, por favor, tome usted la consulta correspondiente. Con su autorización, consejero presidente, consejeras y consejeros electorales, se consulta si es de aprobarse el punto único como ya fue referido. Por favor, sirvanse a manifestar el sentido de su voto. Consejero Almaraz. A favor. Consejera Enríquez. A favor. Consejera Sibaja. A favor. Consejero Carrasco. A favor. Consejera Hernández. A favor del proyecto con excepción de los registros de las candidaturas de la cuota LGBTTQ+. Gracias, consejera. Consejera Hipólito. Lenguich, a favor. Consejero presidente Meijueiro. Consejero presidente, esta secretaria le informa que el proyecto de acuerdo YEPCO CG59-2021 ha sido aprobado en lo general por unanimidad de votos y en lo particular, con el voto, perdón, en contra de la parte particular que es de la consejera Jéssica García Bernández García, referente a las cuotas, al registro de la cuota que debió observar el partido LGBTTQ+. Gracias, señor secretario. Continúe la secretaría, por favor, si es tan amable. Consejero presidente, esta secretaria le informa que el orden del día ha sido agotado. Gracias, señor secretario. Señoras y señores, habiéndose agotado el único punto en el orden del día, se levanta esta sesión especial, siendo las 23 horas con 37 minutos, desde miércoles 5 de mayo el presente. Que tengan todos y todas ustedes muy buenas noches. Buenas noches. Gracias.